Alpha 29, come in. Alpha 29, come in. Alpha 29, come in. Aquí comando central, adelante. Aquí comando alto poder, llamada de emergencia. Necesitamos ayuda, cambio. Atención alto poder, el contacto del armamento llegará dentro de cinco días. Cinco días es mucho tiempo, hay una epidemia. Nos está matando, no podemos esperar más. Necesitamos ayuda, cambio. Esperen instrucciones, cambio. Necesitamos un médico, cambio. Hable claro, no se escucha, cambio. Alpha 29, aquí comando alto poder, urgen medicinas y auxilio médico. Ubicación pie de la sierra, paralelo 32.7, cambio. Llama, comando alto poder, urge traslado de armas, misión incompleta, cambio. Aquí comando alto poder, estado de emergencia, cambio. Aquí comando alto poder, estado de emergencia, cambio. Alpha 29, come in. Alpha 29, come in. Alpha 29, come in. Alpha 29, come in. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el mismo. ¿A dónde vas tan temprano? ¿O hoy llega Luis? Duermete, mi hijita. Tu hermano llega hasta mañana. ¿Entonces a dónde vas? ¿Qué pasó? Amaneció otra vaca muerta. Voy tras ese gato. Pero no te preocupes, duérmete. Regreso esta misma noche. Cuídate, papá. No te preocupes, mi hijita. Cero, Iván. Tres. ¿Lo viste morir? Nicky ya empezó con los temblores. Cuatro. Anoche empezó con las pesadillas. Ahorita lo encierra el pinche grueso. ¿Y luego quién sigue? No es así. Voy a mirar, no me pertenece. Ya se fue, hijo de puta. Dejen dormir, coño. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Vamos a bajar por el médico. ¿Vienes? Vamos. ¿Vienes con nosotros? Claro. Al mal paso darle prisa. ¿Ven? No me busques y diles que se estén quietos. Hagan lo que les dicen. Vamos a bajar por un médico, quieras o no. Las llaves. Las llaves. Las llaves. Las llaves. Perro. Vigila los blondes. Veo. Mira, me dio vuestra. Oh, necesitamos armas chicas. Armas que podamos ocultar. Parque. Yo creo que con esto es suficiente. Hay que amarrarlos. ¡Fierro! ¡Bruce! ¡Ramírez! ¡Láiganse unas cuerdas! Vamos a ver, algo ha pasado. Vayan ustedes. No quiero que el comandante me vea así. O me encierre. Quédate tranquilo, Roy. Está bien, tranquilo. Pues, ¿qué quiere que le traiga, mi hijita? Si ya las vio todas. ¿No prefiere mejor un libro? Búscame una, abuelo. Vas a ver que ya llegaron las nuevas. ¿Y por qué no le das mejor un té de mazana, niña? No, té no, abuelito. Lo fresco le cae bien para la fiebre. No está frío. Ay, caray. Ya hace mucho tarde. Me tengo que ir, ¿eh? Nos vemos, mija. Nos vemos. ¡Pami, eso es ya no, abuelo! Ándale, mija, cómete esto. Te va a caer bien. ¡Aguántese! ¡Aguántese! ¡Ay, huerto, muchacho, hombre! ¡Ay, fíjate! Cuidado, usted perdón, señor. No se preocupe, señora. ¿Qué te enfermo al niño? Ay, anda bien malito. Desde que nos tuvimos al té no ha hecho más que vomitar. Ah, ¿comió algo o qué? Tragó tantas cosas. ¿Tiene diarrea? Sí, también. Bueno, luego me busca y le voy a dar una receta para el niño. ¿Usted es doctor? Sí, señora. Ay, qué bueno. San Martín, cinco minutos. Aquí tiene, señora, que se tomen todas las medicinas. Las vas a tomar todas, ¿eh? Para que te sientas bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la receta. De nada, señora. Pase. De nada, señora. Pase. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Hola, Paulino. ¿Y el palomo? Oh, como una navaja. Ya verá. Su caballo es el más rápido de la región. Y ha ganado muchas carreras. Es más, hay gente que se lo quiere comprar. Y le dan muy buena plata. No, pero el palomo no se vende. Eso fue lo que les dije yo. ¿Te ayudo, Luisito? No, no, no. Lo llevo. Doña Mari, ¿está usted igualita? Los cerros ya no envejecen, Luisito. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Cómo estás? ¿Ya no te vas a ir para el hospital ese? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Luis! ¿Qué pasó, hermanita? No puedo verte, hermano. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue el viaje? Muy bien. Aquí extrañándote mucho. Un poco pesado el viaje. Una fiesta. Bueno, sería bueno. Mira nomás, muchacho. Pues, ¿qué te hicieron? Parece gringo. ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo estás? Qué gusto verlo, ¿eh? Está usted muy bien conservado. Bueno, ¿y cuánto hace que no te subes un caballo? No, pues en el hospital nos montamos en elevadores. Te voy a traer un poquito más de té. Ya te traje tu cassette. Otra película. ¿Qué tiene? Escarlatina. Está así desde el viernes, pero ya va saliendo. Hola. Hola. A ver, enséñame tu lengüita. Te voy a revisar la pancita, ¿eh? ¿Qué le estás medicando? Aspirinas. Hace fresco, ¿no? Le hace bien el aire, ¿no crees? Ya oíste al doctor. Mucho líquido. Mucho líquido. Sí. Mucho líquido. Bueno, ya me voy. Nomás vine a ver que llegaras bueno y sano. Pero ya vi que no. Ah, ya los espero en la feria. Y llévate el gallito. Claro. Para allá vamos. Déjate la crema, ¿eh? Te va a ser bien. Ajá. Ahora sí, cúbrete. ¿Y Laura? Ya brinco la liebre. Bueno, ¿cómo está? Quieres saber si tiene novio, ¿no? ¿Por ejemplo? No, no tiene novio ni nada. Aquí en este pueblo está difícil. Yo creo que tiene la esperanza de que regreses para quedarte. Sabes muy bien que yo quiero terminar mi especialización. Lo temíamos. ¿Y su papá? Igual. No, peor. Cada día está más inválido el pobre. Más, como un niño chiquito. Laura tiene que darle de comer, lo tiene que bañar. Todo. Si ella se fuera contigo, te la llevarías, ¿verdad? ¿Y tú? Pues aquí. Sigo siendo la mujer de Ignacio. Y hace dos años que murió. Pero para la gente sigo siendo la mujer de Ignacio. Pues sí, pueblo chico, infierno grande. Bueno, me voy. Tengo que hacer los pedidos del almacén. Sí, mami. Oye, ¿te vas a tardar? Es que quiero ir un rato a la feria. Llegó Luisito ayer, ¿verdad? Laura. ¿Ya está el desayuno? ¿Qué? Música Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Mirás a mi tumba, y ahí rezarás por mí No es por dárselas a desear, pero a ver qué hacen con esta víbora de dos cabezas Otra vez Te calles de loco, y sígame Eh, mira, con este zapatito te vas a ir a donde quieras, güey ¿Qué es coño, mi Roque? ¿Entonces qué? ¿Vas a mercar la troca o no? No, estoy en crisis solidaria, a menos que me des un crédito ¿Este quiere dormir al velador? Pues entonces paso Eso ¿Qué pasó, primo? ¿Estás diciendo paso? Estoy hablando de la troca, güey Si no sé cómo nos ganan Pero no me importa Ya nos emparejaremos con los caballos ¿Qué? ¿Vas a correr al gavilán? Claro que sí, se lo corro a quien quiera Pues si va Luis con el palomo Yo te agarro todas las apuestas que quieras Ya sé que usted es ese maricón en el pueblo ¿Qué? Concable hay varios, güey Él y su palomo me pelan los dientes ¿Ten cuidado, Roque? ¿Con qué? Porque de lengua me como un kilo Hace tiempo que no respiraba tanto aire y veía un espacio tan amplio Tan abierto Me trae muchos recuerdos Son tus raíces, mijo Cuando eras niño Si te portabas mal Tu peor castigo era no dejarte salir a montar conmigo a caballo en la mañana Me humillaba tener que quedarme con la que eres, güey Y cuando eras más chiquito El trabajo que me costó es quedarte Claro Como fuiste el único machito Acuérdese que nunca me gustó que me reforzara hacer las cosas a su manera Ah, no es así A necio no había quien te llamara Gracias a eso soy médico, ¿no? Sí Siempre fuiste un muchacho muy especial Saliste mucho a tu madre Mira Voy a hacerte una confesión Te lo digo ahora porque Creo que ya cambiaste Ya me miras de otra forma Todavía las primeras veces que regresaste de la universidad Me mirabas en una forma Como cuando tu madre me conoció Con una como... Como superioridad Como si yo valiera menos que tú Me dolía Y me dolía mucho Pero... Ya te cambió la mirada, mijo Era la inseguridad Eso de la inseguridad lo aprendiste en la universidad Entre otras cosas Seguro, seguro Todos los niños del mundo son inseguros Pues cómo van a ser los niños, hombre Mira Si te molesta la palabrita, te la cambio La verdad es que te tenía miedo ¿Miedo? Bueno, pues sí, miedo Todos los niños del mundo son inseguros y sienten miedo Así son todos, ¿no? Bueno ¿Qué te parece si nos echamos una carrerita como en los viejos tiempos, eh? Ahora pues ¡Juega! 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 ¡Mira nomás qué chulada, mijo! ¡Oro ganado, pesado! Oye, José ¿Dónde está el otro ganado? El Carablanca Está en la presa de los sanzos, Andrés Gracias Nos vemos ¡Juega! ¡El Carablanca ¡Ahhh! ¡Suscríbete ¡Suscríbete its Coleman ¡Suscríbete Uncr fret ¡Suscríbete ¡Esperen! Ya no puedo. Creo que ya tengo la enfermedad. ¡Fáyanse! Déjenme. Si puedes. Ya falta poco. No puedo. Pues, ¡vamos! ¡Arriba! Es el último esfuerzo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya, falta poco! 400 hectáreas de terreno, 800 cabezas de ganado. El trabajo de dos generaciones de García. No es posible. Antes... la tierra era lo más valioso que podía tener un hombre. Supongo que las cosas han cambiado. ¿No has cambiado de opinión? No. Me lo temía. He pensado a vender todo. Nomás voy a esperar a que se vuelva a casar tu hermana. Perdón, pero yo tenía un poco de esperanza. ¿Tú no querías que yo fuera un ignorante, te acuerdas? Quizás se me pasó la mano. ¿A quién terré a mis padres? ¿A mis hermanos? A tu madre. Creo que muy pronto voy a hacer un estorbo. Bueno, ahí te veo más tarde en la casa, ¿eh? ¡Corre! ¡Gracias! ¡No se le veé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué habías vuelto? Te quería evitar problemas. Pensaba mandarte un recado. ¿Cómo está tu papá? Igual. A veces estamos un poco apretados de dinero, pero... tú sabes, no piensa vender. Sí, mi padre cuando piensa en vender se pone mal. Cuando lo haga se va a poner muy triste. Pues claro. Eres su único hijo. ¿Y quiere heredar su único rancho a su único hijo? No lo pienses así. No es solo un rancho lo que piensa dejarte. Es toda una vida. Él lo ama y piensa que es lo mejor. Yo no pienso como él. Creo que las cosas son de otra manera. Voy a estar en un par de semanas y quiero ver si te puedo convencer para que te vayas conmigo. Tengo que cuidar a mi papá. ¿No has encontrado a una doctora guapa? Vente conmigo. Ya están muy viejitos. No puedo dejarlos. Ay, tus padres ya vivieron su vida. Tú tienes que vivir la tuya. Todavía sabes el trabajo que me cuesta decirte que no. Bueno, ¿y por qué no se queda este...? ¿Roke? Roque sigue igualito. No ha cambiado nada. Todavía la trae contra mí. Ajá. No porque me ves, chaparro, piensas que te tengo miedo. ¡El valiente! ¿Dónde lo pongo, patrón? Búscale una buena sombrita. Ya nomás. ¡Qué bonita dama joven la que viene por allí! ¡La dama! ¿Qué ha habido? Hola, Juanillo. ¿Qué ha pasado, don Paulino? ¿Qué hay de nuevo? Aquí, jalando. Muy bien. ¿Qué tal la feria? Muy bonita. Oiga, hasta que me dé una duda. A ver, dígame. Mire. Por ahí donde está. Con su cuerpo de pescado y su boquita de coral, ¡la sirena! ¿Lotería? ¡Lotería, buena una! Vamos a ver, lotería. Mira nada más lo que tenemos aquí. El galancito universitario. Qué chulada de huerco ella. ¿Sabes qué? Hasta acá huele bonito. A mí no me huele bien. No. Échale un poquito, a ver si huele a hombre. ¿No se enojará? No. ¿Qué pasó, Roque? Vamos a hablar, ¿no? Mira, no podemos ser amigos. Pero vamos a tratar de no hacernos la vida pesada. Vamos a arreglarlo de alguna manera. ¿Y a mí qué me dices? Déjame pasar. Oye, oye. Si quién te está deteniendo. Oye, pues vamos a arreglarlo con una apuestita. Le pongo un millón de pesos a las patas del gavilán. Mira, no tengo un millón de pesos. Y si los tuviera, pues no los apostaría. Mamá, ¿no es duele la piel? Pancha. Ay, mi hijo, ya ven, por andar comiendo tanto mugrino. Marcela, Huerca, ¿dónde andas? Ven. Mira, aquí traigo la receta en la bolsa, agárrala. Lele, a ver, ¿qué dice? Una cucharada antes de cada comida. Todavía no, ma, hasta que vayamos a comer. Tú dásela. Ándale, aunque todavía no sea tiempo. Y apúrate, pon la mesa. Ya no tarda en venir tu padre. ¡Mamá! ¿Qué quieren? Tenemos hambre. Hay un poco de arroz. Y tenemos frijoles. Siéntense. ¿Qué pasó, niño? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? Martín. Martín. Mira nomás, qué martinsote. ¿A qué vi martinsote, hombre? ¡A qué viven? ¡Gle, chico! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Te encontraste con Roque o no? Hola, don Luis, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué pasó, papá? ¿Quieres una cerveza? No, muchas gracias. ¡Espérense, espérense, espérense! Un momentito, Raza, un momentito. Todos ustedes saben que tengo el mejor caballo de San Martín. Y se lo juego en una carrera a 200 varas al que tenga los tamaños. Para negar mis palabras. Por ejemplo, a Luisito García con su palomo. Así que ya saben todos. Están invitados a las 6 de la tarde hoy. No falten, ¿eh? Síganle rascando, pelados. ¡Vámonos! No te preocupes. Quería apostar un millón de pesos y ya le dije que no. Solamente está la ardeando. Yo creo que deberías de aceptar para quitarle lo aprentoso. Palomo gana fácil. No tiene caso de seguirle su juego. Es que así somos por acá. Tú te vas. Pero yo vivo aquí y no voy a permitir que nos haga quedar mal. Este es asunto mío, papá. Me equivocas. Es asunto mío. Tú te vas y ya. Pero yo me quedo. No tengo dinero. No te preocupes. Te lo pido, por favor. Lo que quiero es que le quites los habladores a ese muchacho. No dormí, hija. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dame agua. ¡Vámonos! 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 Necesitamos un médico. ¿Para qué? Si ya está muerto. Para el plom de carajo. ¿De quién es esta medicina? ¿De quién es? ¿De quién es esta medicina? A ver, a ver, párale, párale. Ese fue Rocky. ¿Acaso no estaba tan seguro de ganar? Ahora sí te va a dar gusto verlo perder. No se te ocurra hacer ni decir nada. Solamente lo que yo te diga. Acuérdate de tu papá, de tu mamá y de tu hermana. Al momento quedé abandonando. ¡Corre! 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 Lo siento, perdiste. Pues no tengo pa' pagarte. Tratándose de tierra de esperarse. ¿Qué hacemos? Pues hazle como quieras. Déjalo, déjalo. Mira, si lo que estás buscando es pleito, no te voy a dar ese gusto. ¡Defiéndete como hombre, güey! ¡Todo te metas! Has visto demasiada televisión. Olvídalo. Y ya sabes lo que puedes hacer con el dinero. ¡Cálmate, Rocky! ¡Cálmate, Rocky! ¡Cálmate o te encarcelo! Llévatelo, Juan. ¡Cálmate! ¿Usted es médico? Sí, ¿para qué soy bueno? Tengo un amigo muy enfermo. Quisiera que me acompañara. ¡No! 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 Háblame en dos horas a la casa. ¡Venga, apagame! ¡Venga, apagame! ¡Venga, apagame! ¡Venga, apagame! ¡Venga! ¡Venga, apagame! ¿Cuántos años tienes, eh? ¿Catorce? ¿Quince? Está re bonita Abre la boca Abre la boca Así Así Mira nada más Está tibiosita tu piel Mira ¿Qué es esto? A ver aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Abel? ¿Qué es esto, Abel? ¿Qué es esto, Abel? ¿Qué es esto, Abel? Bueno, bueno, locos. Como dijo aquel poeta, Chancrocifocles, toda alegría que no provenga del alcohol es ficticia. A ver, a ver, dime la verdad, ¿qué te traes con ese Luis García? Desde que te conozco anda diciendo lo mismo. Es que se va tirando su hermana. No se enoje, cuñado. Mira, nada más porque no tengo el maricón ese enfrente. Pero, ¿cómo te caería si te anduviera partiendo los hijos? ¿Qué? Bájale, cuñado. ¿Y qué le cuidas del asuntito a tu hermana, que no es de ella? Luis y éste se odian desde que estaban en la primaria. Es que no lo dejaba copiar los exámenes. ¡Qué carajo! Antes de que se tirara a su hermana. ¡Te estás pasando! ¡Cállate! ¡Cállate quieto! No, cállate. No desquites tu coraje con estos. ¿Por qué mejor no vas y buscas a Luis? Pues nada más porque no sé dónde está ese desgraciado. Ah, pero yo sí. ¿Dónde está? Ahí en casa de Perico. ¿Y quién es ese? Es un peón que le trabajó unos terrenos a mi padre. Juan. ¡Ay! No es mal idea ya. ¿Por qué cierras la puerta? Deme todo eso. ¡Muerde! ¡Muerde! Sí. Sí, sí, sí. Ya se fue este infeliz. ¿No está su troja? Espérate, hombre. ¿No está desesperado? ¡Pedro! Más vale que no haga ruido, doctorcito. ¡Pedro! 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 Óyeme bien. Vas a dar los pasos de allá afuera. En cuanto te vean, diles que aquí no hay nadie. ¿Entendiste? No querrás que te pegue, ¿verdad, cabrón? Pues ándale. ¡Que no hay nadie! ¿Sabes quién es Luis García? No, no está nadie. ¡Luis García! ¡Pedro! A ver, niño. ¡Háblale a tu papá! No está. No vienes imbécil. ¡Ahora sí, bájate! ¡Ahora sí, bájate! ¡Vájate! ¡Cállale! ¡Cállale! ¿Qué quiere decir? Se está equivocando, se lo aseguro, ¿eh? Yo nomás venía acompañando a Roque Ni siquiera sé quién vive aquí ¡Vete por el Blondie! ¡Vete! ¡Tenemos que irnos! ¡Blondie! ¡Muérate! ¡Vámonos! ¡El niño! ¡Vámonos! ¡Olvídate del niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Qué mala madre! ¡Qué mala madre! No, 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 no! Bueno, ah, hola Laura, no, no ha llegado, sí, claro, yo se lo digo, ya está mejor, gracias, no te preocupes, yo le digo que te llame, sí, 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 por favor, si yo sé algo te aviso, bueno, gracias, adiós, entonces no ha llegado, no, no ha llegado, ahí es que andaba con mi hermano y no los encuentro, me urge localizarlos, ¿usted sabe dónde vive Remigio? Sí, aquí vive a la vuelta, a un lado de la panadería. Los andábamos tomando, pero yo ya no los vi. Es que no es Roca el que me preocupa, sino Luis. Te voy a decir la verdad, Laurita. ¿Qué pasa? ¿Está tu papá? Sí, aquí está. Entra. Todo ¿está usted? ¡Vamos! ¿Está yo? ¡Vamos! Hasta aquí llegamos. ¡Vamos! ¡Abajo! Nos quedan dos horas para que amanezca. Mira, doctor. No vamos a andar con jueguitos. Si vienes con nosotros en dos o tres semanas podrás regresar a tu casa. Pero si no, aquí mismo te quedas. No podemos correr el riesgo de que nos delates. Tú escoges. Es la de Rocky. ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde están tus papás? ¿Estuvo Luis aquí? Dime, por favor. ¿Lo conoces? Es el doctor. Sácalo de aquí. No hay Francia. Sácalo de aquí ¡DON LUIS! ¡DON LUIS! ¡Está vivo! ¿Por qué? No lo muevas. Hay que llevarlo al hospital. Quédate con él. Voy a llamar a una ambulancia y a Salinas por el doctor. Sí, por favor. ¡Pero rápido! Me llevo al niño. Me llevo al niño. Me llevo al niño. No, no. ¡Vamos! ¡Gracias! Ándale, ve con ellos. Se llevaron a Luis, ¿verdad? Lo ve con ellos. Y avísale a don Antonio, ya debe estar en la comisaría. Ándale, mi hija. Ándale, mi hija. Oye, ¿y cuando cobramos el dinero? ¿Qué piensas hacer? Me gusta pelear. Eso quiero. No quiero ni viejas merlosas, ni lujos, ni drogas. Quiero ganar peleas. Eso quiero, ser el mejor. Asesino. Ser el mejor asesino. Mira nada más al México este. Es un santo, según él. Según yo, eres un ingenuo. Gracias a que el mundo está lleno de gentes como tú, es que gentes como yo podemos llegar al poder. El mundo no es de los timoratos. Lo siento, doctorcito. Así es el mundo. Así ha sido siempre. El conejo se esconde y el lobo lo caza. El fuerte manda y el débil obedece. Sí. Así era en la época de las cavernas. Pero ahora el hombre civilizado ha aprendido a convivir de otra manera. ¿Convivir? Estamos hablando de sobrevivir, médico. Estamos hablando de algo que no conoces. ¿Estás seguro? Toma. ¡Tómala! ¡Tómala! Ya se lo pueden llevar. Dices que se fueron en una camioneta y se llevaron a Luis. Sí. Y creo que don Luis se fue tras ellos. No, 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 no. Será mejor que te quedes. Ahora que lleguemos al campamento mandamos por ti. Tú quítasela. Nos vamos todos juntos. ¿Y quién lo va a cargar todo el camino? Tú. Lo que podemos venir a buscar luego son las medicinas. Médico. Escoge las indispensables. Y deja todo el alcohol. Arriba tenemos mucho. Y sí, tú lo vas a cargar todo el camino. ¿Alguna objeción? Buena idea esa, dejar esos pinches frascos. Con estos tenemos. Ándale, me apúrate. Ándale, me apúrate. Mira, mi hijo, necesito que me ayudes para poder encontrar a esas personas. ¿O acaso no quieres que los encontremos? Mira, son gente mala y necesitamos castigarlos. ¿Cuántos eran? ¿Así? ¿Así? No, 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 no. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Cómo lo ve, doctor? Muy débil, ya que perdió mucha sangre, pero está fuera de peligro. Gracias a Dios. ¿Qué haces aquí? Es la segunda vez que te lo digo y no abro una tercera cosa. Nada solo pasaba. Pasabas. Cácamot. Juraste que estabas con nosotros. Pero la mera verdad. No es cierto. Escúlcalo. Mira. ¡Abre la reja, Ramírez! No sé por qué no maté a estas dos ratas. Porque sin mí no hay dólares. Y sin nosotros más, ¿no? Mira. Ahí vienen. Ahí va. Qué bueno que llegaron. ¿Todo bien? Más o menos. Mike murió anoche y el que está muy enfermo es Roy. No, no te preocupes. Aquí traemos al doctor. Llévate al médico con Roy. No somos pendejos. No somos pendejos. No somos pendejos. No somos pendejos. Nos estaban protegiendo. ¿No? Quiero oírtelo decir. Créeme que lo vas a hacer. Habla. El grueso Digo, el comandante no cree que nadie saliera de aquí Nos ponía en peligro a todos La seguridad dependía de aguantarse un poco más Lo sabes Ahora la verdad La verdad Créeme, por favor Es tu última oportunidad Es verdad Es verdad, por favor, ¿qué? Créeme Ahora tú Habla Tienes razón Tienes razón Nos da vitaminas para que no enfermáramos Tiene unas pocas escondidas Pero no era suficiente para todos Termina ¿Qué más? No, no le importaba que murieran Mientras más murieran Más dinero nos tocaba Nos estaba dejando morir para cobrar más Sí Sí Nos amenazó ¡Colta! 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 ¡B論era! ¡Colta! 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 ¿Desde cuándo se empezaron a enfermar? Hace como tres semanas. Murió el primero. ¿Y cuántos han muerto? Cuatro. Cinco. Anoche murió Mike. Voy a morir, doctor. No. Si lo podemos evitar. Anímate, Roy. Este médico es un brujo. Yo ya me siento mejor. Sí, tú ya la brincaste. ¿Y yo? Tú no te preocupes. Cuando nos vayamos, te vamos a dejar ir. Sí. Sí, no te preocupes. Después de todo lo que has hecho por nosotros. Vamos. ¡Ese, Bruce! Ya llegó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te tardaste? ¡Mira lo que trae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué vida! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Te vas a hacer con esto? Se van a chupar los dedos. ¿Estás jodido? No, espérate, Tom. Deja tomarle medidas. Este carrón ya no llega. ¡Ja, ja, ja! ¡De una vez le hacemos el hoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que ya se contagió. Siéntate ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sería más fácil prevenir la enfermedad que tratar de curarla, amigo. Cuidado. Voy a necesitar más alcohol. Ahorita traigo otra botella. ¡Ja, ja, ja! Ahorita traigo otra botella. ¡Ahorita traigo otra botella! ¡Gracias! Huele rete sabroso, ¿eh? Ve a sustituir a Ramírez Después de que coma voy a hacer el cambio Te di una orden, carajo Sí, pero es una orden bien pendeja, hombre Ya me tienes harto A mí no me vas a hablar así ¿Cómo quieres que te hable? ¿De usted? ¿Que ya no somos amigos? Espéramos, ya no estoy tan seguro No me busques porque me vas a encontrar Pero qué de malo tiene que sea yo el primero que coma, hombre Tengo más derecho que Ramírez, ¿no? Hace una hora que me está tronando el triperío Además, yo hice la guardia anoche Está bien Llévale un poco de agua al grueso y regresas Las órdenes como si fueras general, carajo Doctor Me siento como... Por un borracho ¿Es natural? Tu cuerpo está reaccionando a la medicina Ahora que estás en reposo Tu debes Tener la guardia Pero... Tener la guardia Tener la guardia Tener reacción Tener la guardia Tener la guardia Tener la guardia Tenerla Suena Eterla Eterla Depo ¿De Tenerla Tenerla Pasión ¿ Сегодня Vete a traigar. Con nada. ¡Horizo! Aquí te manda el místico esto, mira. Estoy asegurado, no puedes matarme, me necesitan. Checo, ¡Pablo! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? No hizo, logró escapar. No sé quién le ayudó o cómo le hizo. ¿Tú dónde estabas? ¿Yo? ¿Tú crees que yo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Un poquito borracho. ¿Borracho? ¿Estuviste tomando? No. Y eso es lo raro. ¿Dónde está ese pinche médico? Ve por ayuda. Yo aquí te espero. No, no te preocupes. No nos siguen. Vamos a salir juntos de aquí. ¿Cierro? Espérenme. ¿No me dejen? Vete. Vete. No. Vete. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.